¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué tenemos aquí? Creo que estamos a salvo. Creo que solo queda un cabo suelto. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Eso fue muy fácil! Debemos pelear y luego salir huyendo. ¡Solo eso tiene! ¡Quiero que me dé más pelea! ¡Eso se pone interesante! ¡Párrales! ¡Se nos están pelando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te lo dije! ¡Algo me está pasando! ¡En mi empurgante! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ay, santo patrón de los burros! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Me derrito! Con honor, hasta el final ¡No quiero morir! ¡Suscríbete! 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 ¡Acabo con los insectos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡EY! ¡Eso era mí! Oh, ok ¡Lo mataré en persona! ¡Siganme muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! Lo siento hijo, tenía rabia y tuve que asesinarlo Todos van a caer viejo Bien, a veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Y yo que quería tumbarlo Dios mío, señor Sarani Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Oh, es tiempo de terminar esto ¿Es tan cruel? Puta, casi la cago Oigan, ¿vieron eso? Él mató a esa cosa No ¡Vamos a la cago! ¡Vamos a la cago! Todos van a caer viejo